Despacito wey, méselo bien wey Agárralo bien wey, no mames, no vale su madre wey Se enojó wey, te voy a dar BB Endereza lo bien wey, no mames No quiere wey, no quiere, pues agárralo bien wey, no hombre Es que lo está cerrando mal wey Como no me gustaría que te haya una pinche patadón wey, la mami le va a botar al cielo Cántale wey, ponle un video, acá medio, la de la musiquita Si wey, ahorita se duerme, pues si wey, si no como quieres jugar tu videojuego wey No mames Y ahorita se duerme, pero pues es bien lento wey Música para beber Música, maestro Dice el Dígame papi, me estás resguñando wey Son señales de que no está bien, no está bien Te está dando a entender wey, que no lo estás agarrando bien wey Me estás resguñando No mames Voy, voy 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 Se enojó por la música wey No déjame vivir No déjame dormir Si No déjame, aunque también Lanza Está enojado No déjame dormir, Wayne No déjame ir No, pero ahorita se pone tío, güey. Ahorita no es nada. Es delicado, güey. ¿Ahorita para dormir? ¿Se tarda? Sí. Se enoja, güey. Si no está colocado con mamá, que te ha hecho poner el pecho, güey. Sí. Encabrona, güey. Pero es bien difícil, güey. Difícil, ¿por qué? Lo tiene bien acostumbrado, güey, hermano. Mal acostumbrado, güey. Me enseñale cómo se hace la jugada, güey. ¡Andale! Tiene un chorrito, ya escuché. Mamá quiere que lo mezca, güey. Ahí está bien, hasta mientras no llore, güey. Hasta se va a quedar bien dormido, güey. Tiene su cunita donde se mese y se queda dormido. Sí, güey. Eso es todo, güey. Ya deberías mandar a pedir el segundo, güey. Ya tiene. ¿Y no para mí? Sí, güey. El otro que viene, güey. En caliente. Vámonos. No. Para que tenga un hermanito, güey. No pasa nada, 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 güey. Tranquilo. ¿Estás conmigo? ¿Tiras tu leche, hijo? No pasa nada, güey. No, él ya quiere que lo... Que lo acuduque. Sueño que tiene, güey. Sí. Ahorita va a quedar dormido, güey. Se duerme. Sí, sí se duerme, güey. Diez minutos y queda bien dormido, güey. Yo sé por qué te lo digo, güey. Soy un experto en la materia, güey. Yo sé cuando el niño tiene hambre, cuando el niño está sucio, cuando el niño quiere cotorrear. Ya se acabó la mamila, güey. Tienes hacerle otra por aquí. No, 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 así déjaselo, así déjaselo, güey. Más lo va a estar chupando, güey. Así deja. No te rías, güey. Se va a enojar, güey. Tienes que poner de tu parte también, güey. Ahorita se duerme, güey. Mándame ruido. Te la vas a pellizcar, güey. No vas a jugar tu video, güey. Tienes la costumbre. Mi mamá no duerme en los brazos, güey. Pues es lo mismo que tú tienes que hacer, güey. Sí, pero no. Él es diferente. Tiene que ser otra mamila, güey. Para que se duerme. Sí, es que el padre no se duerme. Ajá. Dale, papi. Dale, puta madre. Estás dando puro aire, güey. Hello, Jay. Papi. How are you? Papi, papi. My baby. Papi. 分 from here. Who's here? What you doing? airflow. Live isinku. Your uncle. Your cousin. Good luck, man. Is be be right? Is be another baby? What kind of question is that, man? córrele córrele güey aprovecha que no está no llora como voy a llorar el niño tan contento ahí no pasa nada tú tranquilo eso es todo la tiene puesta comiendo nombre no está en el cuarto hoy está ahí está en la bolsa está hoy enfrente enfrente ándale pues apúrate jay hola como estás o es solo el comité y confíenme No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no.